Recuperación de vehículos, hay unos motores que fueron recuperados, que habían sustraído a una persona en la policía. Veamos esta historia de estos motores que fueron recuperados. Miren la carita, que le miren la carita. Veamos. Miren, vamos. Miren. Miren, vamos. Miren, ese es el motor tuyo. Sí. Miren. Miren, ese fue que te subrayeron, me dijiste. Miren. Ok, ¿qué tiempo tenía desaparecido? no fue ayer a mañana ayer a mañana porque quiere mucho tu tío y hermano veo su carita ahora de felicidad no toque ya recuperado los tuyos vamos a darle la gracia entonces a esa persona que te ayudaron la gente más o menos de quien estamos hablando de la policía y de la cámara y la cámara de seguridad que esto todo exactamente quiere mucho tu títico algo en eso que yo me busco y moro gracias a dios que apareció dice que te estaban dando 10 mil pesos por ahí tú no lo quieres dar pero solamente por el mosle me están dando 10 y tú dices que te están dando 10 ok ya sudah ya Ah, ¿por eso es el ladrón? ¿Por qué te titulaste o no? Ah, ¿se lo llevó? No, cuando llega en el motor, ¿lo parquea ahí? Ok, ahí está el dueño, a mí no lo hay. Ahí, parquea su motorcito, ahí, mire, ahí. Es un delivery, parece. Ahí lo dejó, porque está directo el motor. Mire, este lo está culiando. Me lo ve, porque está directo el motor. Ni le puso candado, nada. Nada. Ah, como un tiestico. Mire, mire, está jalando, ladrón. Ladrón. Miren la carita del ladrón, se fue el ladrón. Míralo ahí. Miren la carita, es el ladronazo. Ahí llega el dueño, miren. Pa, se desmonta. Fuá. Miren el ladrón, ¿dónde viene? Míralo ahí, miren la carita, miren la carita, miren la carita. Miren la carita. Que le miren la carita, bien. Se arrasca la cabeza. Está mirando a todos lados. No ve a nadie. Ahí, ahí. La mente ya. Ahí. Miren la carita, miren la carita. Se montó, se montó, se montó, se montó. Lo va a prender, lo va a prender. Lo prendió, lo prendió, lo prendió, se va. Velo, agájelo, ladronazo. Miren la carita. Que le miren la carita. Recuerden que Supermercado Simón, el supermercado que vende más barato en la región, Supermercado Simón. Haga su compra en el Supermercado Simón. Ese supermercado que vende más barato en la región, Supermercado Simón. Vaya mañana bien temprano. Tremendo especial en el Supermercado Simón. En Cristo Rey, ahí.